La intervención inicial se da en los sistemas de alcantarillado pluvial que se han visto afectados por el intenso tránsito en las principales calles del Distrito Celeste, las mismas que se están recuperando y reforzando y así evitar los accidentes de tránsito. Activamente, la Gerencia de Servicios Públicos, en coordinación con la Subgerencia de Obras Públicas, que es el área específica para este tipo de intervenciones, ya ha identificado, no solamente en este punto, sino en cinco zonas más, donde necesita ya el cambio de concreto, sobre todo que se deteriora y permite que este tipo de infraestructuras, que son básicamente alcantarilladas pluviales, se desuelten y al final genera un perjuicio en el tránsito vehicular, sobre todo en estas vías de alto tránsito que conducen diariamente gran cantidad de vehículos. Ahora, ¿este tema se está tratando por administración directa o es por contrato para garantizar específicamente la obra? No, es como una sola intervención, una sola actividad, es una intervención directa, de esta forma también garantizando que el trabajo sea rápido y efectivo. También se está verificando técnicamente que están cumpliendo con todas las metas que implica también este pequeño plan, con la finalidad, repito, de que eso sea sostenible, por lo menos su durabilidad de cinco años en el tema de abastecer la transitabilidad, sabiendo que por acá transitan vehículos de alto tonelaje, y hay que tener en cuenta que estas estructuras deben de soportar todo ese tránsito vehicular. Cinco, específicamente ubicados en las ambas contraternidades, este y oeste, las que están en una situación ya grave, a la vez también se ha recomendado a la gerencia municipal que se implemente nuevamente el área de mantenimiento de la subgerencia de obras públicas, porque es un área que justamente está dedicado a este tipo de actividades, pero de manera permanente, dando mantenimiento, refaccionamiento, con la finalidad de que no se deteriore de esta manera y tengamos que todavía cerrar el tránsito por varios días para rehabilitar en esta parte el tránsito vehicular. Ahora, suponemos que Kedur también realiza... Las obras, ya específicamente elaboradas por obras públicas, básicamente abarcan ya todo el distrito, donde se identifican varias zonas, el tema también de limpieza y descomatación de las alcantarillas, ya son trabajos ya específicos, pero la unidad de mantenimiento ya debe instalarse en independencia, con la finalidad de crear mantenimiento preventivo a este tipo de afectaciones y no esperar todavía que sufran este tipo de acontecimientos. Se anuncia que a partir del mes de junio se iniciará con una campaña agresiva de mantenimiento y reparación de las vías, calles y principales avenidas del distrito, como parte del mejoramiento del ornato de la ciudad, además de buscar habilitar las calles de la zona urbana. Sí, en el mes de junio la gerencia de servicios públicos va a ejecutar un plan de la mejora del ornato de toda la ciudad, ya enfocados a que en el mes de julio tendremos una gran influencia turística por el tema ya del inicio de los vuelos nacionales y esperamos que Independencia va a ser la primera casa que va a recibir justamente el ingreso a la ciudad de Huaraz. Por lo tanto, la ornamentación, la señalización, el retiro de cables que ya no son utilizados y muchas veces la mayoría de ellos están ya colgados prácticamente a la vereda, van a ser completamente retirados. El tema del pintado de los postes, el retiro de afiches, la adecuación con el tema de los pasacalles, el retiro de kioscos que están invadiendo la vía pública y materiales que también los vecinos lamentablemente almacenan en las veredas, van a ser completamente retirados por la finalidad de que esto cambie y tengamos una ciudad más ordenada y limpia.